En el vídeo de hoy vamos a probar un tubo refractor de la marca Askar, diseño astrógrafo, es decir, es un refractor diseñado para fotos de cielo profundo, prácticamente solo para eso, aunque vale para visual también sin ningún problema. Es un refractor con un diseño bastante original, es un petzball, es decir, es un quintuplete, cinco elementos, tres elementos en el objetivo, es decir, con solamente esto ya sería un refractor triplete y dos elementos en el interior del tubo, un grupo de dos elementos, para aplanar el campo y conseguir mejor definición puntual en todas las esquinas del fotograma, incluso con APS-G e incluso también, según fábrica, con full frame. Por tanto, como digo, insisto, es un tubo diseñado para fotos de cielo profundo. Es un 90 de abertura, 500 milímetros de focal primaria, por tanto es un f5.6 de relación focal. Lo he estado probando bastante a fondo y la verdad que me ha gustado bastante. A foco primario funciona de maravilla, una muy buena puntualidad, en APS-G, no he probado en full frame. Su reductor específico 0.7 por también Ascar, que lo deja en un f3.9, si no recuerdo mal, por ahí está, pierde un poquito de puntualidad en las esquinas, de forma algo peor de lo que nos gustaría. No está un poco un drama, pero se nota. Desde luego, la forma mejor de trabajar con este tubo, en mi opinión, es a foco primario, diseño Petzval, que recordemos, es un diseño muy utilizado por reflectores muy buenos, de alta gama, en fotos de cielo profundo. Por ejemplo, el FSQ-106 de la marca Takahashi, también es un diseño Petzval. Son diseños que tienen una gran ventaja. Te olvidas del backfocus. Claro, al ser Petzval y darte ya por sí mismo una imagen totalmente puntual, no necesitas un reductor de focal o un aplanador de campo, mejor dicho, y por tanto colocas la cámara directamente al enfocador. Su calidad mecánica es buena, el enfocador me ha gustado, no ha hecho falta tocarlo para ajustarlo nada en absoluto, esto es una bendición, sin holgura, sin juegos muertos, una fricción, una dureza exquisita, no se cae en posiciones cenitales por peso, fenomenal, me ha gustado mucho. Parasol extensible, elegante, la verdad que está bien hecho, bien hecho. Abrazaderas muy interesantes, por una parte tienen un asa en su parte superior y luego fijaros que tienen caras planas no solamente arriba y abajo, sino también a la izquierda y a la derecha. Si quieres colocar, hay gente que refiere llevarlo con el asa y colocar el tubo guía a un lado y quizás un controlador en otro lado, en fin, lo que sea. La cola de milano de serie no sirve, es de anchurar los mandy tres pulgadas, pero es demasiado corta. En este tubo, aunque lo haya puesto para grabar el vídeo de presentación en esta montura tan sencilla con una milano tipo Vixen, en este tubo tenéis que coger milanos que te sobrepasen el enfocador. Cabe, hay sitio, que te llegue más o menos por aquí, porque su centro de gravedad, con la cámara puesta y todo el equipo puesto, estará como siempre cerca del enfocador. Por ese motivo hace falta casi siempre milanos largas con este tipo de telescopios. Me parece un tubo, por tanto, muy bien hecho, ahorrando mucho dinero, un precio muy competitivo, para ser lo que es, son cinco lentes, es un diseño pezbal, cuidado, con muy buen enfocador también, pero manteniendo un buen control de calidad. Es decir, no se han despistado con el control de calidad, lo que a veces pasa con Willian Optics, con Tese Optics, con Sky Watcher también, pero menos, es cierto, con casi todos, ¿no? Hay pocas excepciones, francamente, y muy bien, muy bien, en ese sentido, fenomenal. Así que, pues nada, hecha ya esta presentación, nos metemos de lleno en la prueba en serio, os voy a mostrar las fotos, puntualidad, cómo trabaja, tal, y os hablo un poquito más a fondo sobre este interesante Ascar FRA 500. En esencia, es un astrógrafo, diseño pezbal, luego hablaremos un poquito de esto, es muy interesante, de 90 milímetros de abertura y una relación focal de 5.6, en realidad es 5.5, bueno, 5.6 para redondear, para hacerlo más estandarizado, ¿no? En apariencia, el tubo, la verdad, que muestra una calidad mecánica muy buena, con accesorios bien pensados de forma realista y muy práctica para ayudar al astrónomo amateur, bueno, y decir que triplete refractor de diseño pezbal ha sido siempre sinónimo de refractor con muy buena calidad, muy buena puntualidad, y por tanto un tubo perfecto para foto de cielo profundo. Bien, recordemos brevemente que astrógrafo es sinónimo de telescopio diseñado exclusivamente para fotografía de cielo profundo, un astrógrafo estupendo, es el Takahashi Epsilon, que es un reflector Newton, por ejemplo, con espejo primario hiperbólico, no parabólico, hiperbólico, y también con corrector de campo, muy cerca del plano focal, es decir, en el propio enfocador. Astrógrafos famosos refractores son, por ejemplo, el Takahashi FSQ106. En definitiva, cualquier telescopio que no necesite ningún tipo de ayuda para aplanar el campo, para puntualizar las estrellas en las esquinas. Cualquier telescopio que nos ofrezca esto se puede considerar ya un astrógrafo. Ojo, y también, muy importante, que sea luminoso. Por debajo de F4, bien, por ahí vienen a ser, claro, como son especialistas para cielo profundo, hace falta, obviamente, que sean luminosos. Otra característica de un astrógrafo es que también es capaz de puntualizar con sensores ya de un tamaño considerable mínimo, tienen que funcionar bien, como poco, con un sensor tipo APS-C, que viene a ser unos 25 por 15 milímetros aproximadamente, este rango, o también con full frame, que es el clásico 24 por 36 milímetros. Esta es otra característica que define a los astrógrafos de telescopios que pueden ser también, bueno, razonablemente luminosos, pero que no llegan a tener esta gran corrección de campo, este gran diámetro de imagen corregido, que así es como se dice técnicamente, no lo tienen tan grande como un astrógrafo. Por tanto, esto es algo ya que nos dice que este tubo está diseñado exclusivamente para fotos de cielo profundo, lo cual no quiere decir que no podamos aprovecharlo de vez en cuando para observar con él. Evidentemente, lo de Petzval viene por el nombre de su inventor, fue un matemático húngaro, Josef Mixa Petzval, el señor, bueno, pues que revolucionó un poco la óptica de aquella época, hablamos de 1839, al conseguir un objetivo de lentes, además de ser muy luminoso, también con muy buena calidad en cuanto a foco, que en el fondo es puntualidad, si la cosa está enfocada, la cosa está puntual. Bueno, pues realmente fue un paso importante en cuanto a diseño óptico. Básicamente son un grupo de lentes de objetivo, que pueden ser dos o tres, en nuestra época moderna ya suelen ser objetivos de tres lentes, es decir, que son refractores de entrada tripletes, lo cual ya está ya bastante bien, por supuesto muy luminosos, pero el diseño Petzval tiene la característica de que además de estas tres lentes en el objetivo, tiene un grupo, también viene a ser de dos lentes generalmente, en el interior del tubo, cuya única función es conseguir un campo muy puntual, es decir, muy bien corregido. Como es un diseño Petzval, nos da la imagen ya perfecta, foco primario, no necesitamos ningún otro accesorio para conseguir una puntualidad perfecta, y esto es muy cómodo, esto es muy cómodo. Hombre, tampoco es difícil, esto es cierto, y además son trenes ópticos que usas de una forma ya muy rutinaria, es decir, no los cambias. Un tren óptico con un reductor, calculas el backfocus, hoy en día además hay adaptadores casi con la medida exacta según lo que uses, según qué cámara uses, quiero decir, para poder cuadrar el backfocus sin problemas, pero siempre, de verdad, es mucho más cómodo tener el tubo con su corrección ya perfecta, no meto ningún accesorio óptico extra y solamente me preocupo de meter mi rueda portafiltros y mi cámara de fotos, y si quiero mi guía fuera de eje, claro. Pero ahí me olvido de cuadrar el backfocus, da igual, pones la cámara y a enfocar, punto. Esto es, como digo, muy cómodo y es un acierto, un acierto en astrógrafos que quieran ser ya importantes, que opten por este diseño, como digo, Petzval. Bueno así en parado al primer vistazo, la verdad que notas ya calidad, como decía en la presentación, calidad mecánica. Su parasol es retráctil, puedes extender, encoger, es muy fino, va perfecto, ya podían aprender Skywatcher con su serie Split para hacer unos parasoles siquiera parecidos a estos, en fin, es así. Algo también que me gustó muchísimo fue el diseño de sus abrazaderas. Estas no tenían solamente dos partes con cara plana, para obviamente colocar la cola de milano y luego si quieres una pletina superior donde colocas los tubos guías o lo que tú quieras, no solamente tenían, como tienen casi todas, dos caras planas arriba y abajo, sino que también tenía dos más en los extremos. Es decir, las abrazaderas de este Asker FR-500 tenemos cara plana arriba, cara plana abajo, cara plana izquierda y derecha. Bueno, esto según como te plantees tu montaje te puede venir muy bien. La verdad es así, no cuesta nada, no molesta y ahí tienes dos caras planas extra para colocar pues igual controladores o yo que sé. Recuerdo un montaje que he hecho de esta misma unidad de este tubo a su cliente, a Julio, lo quería todo montado en los extremos también porque quería mantener su práctica, que es otro detalle interesante, su práctica asa, un asa de sujeción para llevarlo cómodamente, sacarlo de la maleta, pum, con el asa, tal y cual. Bien, pues solo montamos todo en los extremos, teniendo obviamente en cuenta la diferencia de pesos, cuadrando los dos pesos para que pesen los mismos, ambos extremos, en fin. Bien, está muy bien pensado, francamente, te abre las opciones y las posibilidades de poder adaptar tus accesorios para esa foto del cielo profundo de una manera distinta o quizás más adaptada a tus necesidades o circunstancias. Monta un enfocador de cremallera dual speed, por supuesto, de 3,5 pulgadas, es decir, un sencillo enfocador. Me gustó mucho, está muy bien diseñado. El enfocador tiene un rotador de campo que viene genial, pero genial, siempre viene muy bien, porque si tú quieres adaptar, bueno, no es que sea ineficaz hacerlo de otra manera, pero una manera muy elegante de adaptar y muy segura y estable en cuanto a mantener la linealidad del eje óptico son las roscas. Por tanto, si yo adapto todo con roscas, salvo que tenga una contratuerca que a veces los Sprint tienen, que bueno, no suele ser los Sebostar también de Skywatcher, tienen una especie como de arandela que hace las veces de una tuerca y así puedes un poco rotar el campo, pero bueno, no es lo más ideal. Con un rotador, francamente, estás muchísimo, infinitamente más cómodo y este era al tacto mecánico muy suave, preciso, genial. Sí que es cierto que al apretar y al aflojar se desplazaba un poco. A veces ocurre, bueno, esto es un mal diseño de la punta del tornillo que fija el rotador o que está un poquito fuera de línea, entonces toca un borde antes el tornillo y desplaza hacia un lado. Es decir, varía un poquito el ángulo cuando aprietas del todo el rotador de campo. Pero bueno, no tiene mayor problema. Yo esto no lo veo porque es tan poca cosa que no me preocuparía por ello. Claro, lo que os decía antes, si tú trabajas solo con roscas, al final el ángulo estás, digamos, obligado a trabajar en el ángulo que te dé la rosca, porque cuando tú roscas todo, ahí está. Entonces, ¿cómo rotas el campo? Pues evidentemente lo más sencillo es con un rotador. Hay que decir que este rotador de campo, como prácticamente todos los que he podido comprobar, este rotador de campo tenía una pequeña excentricidad. Es decir, cuando giras 180 grados el rotador, este no enfoca exactamente al mismo punto que enfocaba 180 grados antes. Por tanto, tiene una pequeña excentricidad respecto al eje de giro del rotador. ¿Preocupante? No. ¿Detectable? Sí. Pero a mí no me preocupaba. Por lo que os decía antes, bueno, para empezar es un 5.6, no es un f2.8, que es distinto. Siempre es más exigente un tubo. Todas estas cosas, todas estas tolerancias son siempre mucho más importantes importantes cuanto más luminoso sea el telescopio. En este caso es un razonable f5.6. Bien. Pero sobre todo porque la diferencia es pequeña. Es pequeña y aunque no esté perfectamente perfecto, no notas apenas diferencias en la imagen. Por tanto, es un fallo que se lo podemos de alguna manera perdonar. Y sobre todo porque es un fallo, como digo, que también tienen rotadores de campo de marcas muy buenas y que cuestan mucho más dinero. Es muy difícil encontrar un rotador de campo con el que gires 180 grados y no notes absolutamente ninguna desviación de ese punto láser o de esa herramienta que estés usando para comprobar. Es muy difícil. Por tanto, se le puede perdonar. En cuanto al enfocador vino... Esto me encantó porque, aparte de que me quita trabajo, me da una idea de cómo trabaja el control de calidad de una marca concreta. Y en este caso el enfocador vino muy bien ajustado. Perfecto. O sea, no tuve que tocarlo nada. Perfectamente ajustado en todo. En su dureza no tenía nada de image shift, cosa que los cremalleras mal ajustados tienden a generar con mucha facilidad un molesto image shift. De nuevo, por ejemplo, enfocadores de Sprite. Como te descuides y no esté bien ajustado del todo, tienes un image shift ahí presente. Los cremalleras son fastidiados por esto. O los ajustan bien y les hacen un buen control de calidad o es muy probable que te generen algo de image shift. Bueno, cero image shift, ninguna holgura, muy sólido, suave, por supuesto, perfecto. Incluso su bloqueo de enfoque funcionaba muy bien. Estupendo. O sea, nada que objetar. Nada que objetar. Además, trae una zapata hembra para buscadores estandarizados tipo Sinta Vixen. O sea, que genial. Y lo que os decía antes, los adaptadores que trae, para trabajar a foco primario, quiero decir, con varias piezas más, te convierte todo el sistema, todo el tren óptico, en una especie de adaptador cónico, que te muere en M48 y que es perfecto para trabajar a foco primario. Lo estáis viendo en las fotos. A mí me ha gustado mucho. La verdad que es muy sólido, muy práctico y está genial. Decir que tiene como accesorio opcional un reductor de focal 0.7 por, lo cual nos deja ya el tubo, nos lo baja de un F5.6 a un F3.9. Esto ya es más serio. Nos abre, obviamente, más el campo, tal cual. Bueno, veremos a ver cómo trabaja el productor porque es una configuración ya muy luminosa. Y aquí a veces puede haber algún problemilla que otro. Luego lo veremos. Bien, comprobamos el rendimiento a foco primario de este FRA500 con un sensor APS-C. Pues venga, pues vamos allá. Como os decía antes, el diseño Petzval es sinónimo de calidad y aquí lo podemos ver. Es decir, aparte de su comodidad, que os comentaba antes, la puntualidad es muy, muy, muy buena. Muy buena. En las cuatro esquinas apenas hay diferencias. Es decir, vemos que todo está más o menos en su sitio. No tenemos tampoco ningún espectro cromático, apenas hay coma, la estrella permanece muy puntual incluso en la esquina de un APS-C. No te sabría decir en full frame. Trabaja francamente bien, francamente bien. No genera reflejos, con estrellas brillantes, sus halos son elegantes. Con DSLR te puede generar cuñas, eso también depende de qué cámara uses, qué tipo de mecánica de cámara uses. Con DSLR te puede generar cuñas negras, pero esto es algo también bastante habitual. Además, gente que se compre estos tubos ya es, en general, gente, personas que ya van a trabajar con cámaras refrigeradas, cámaras astronómicas. Ya han dado el paso, digamos, de las DSLR tipo Canon Nikon, algo ya más diseñado para astronomía. Es excelente rendimiento, excelente rendimiento. Muy bien, muy bien a foco primario. Con esta configuración de foco primario hay que decir que, tanto si tienes cámaras refrigeradas como si tienes DSLRs, que son cámaras con backfocus muy distintos, las DSLRs tienen un backfocus interno mucho mayor que las cámaras refrigeradas, tendrás, sin necesidad de acoplar ningún accesorio extra, más de los que te vienen con el telescopio, tendrás recorrido de enfoque suficiente para enfocar con ambos tipos de cámara. Lo cual, oye, pues no está mal, de nuevo, un acierto porque han pensado un poco en todo, ¿no? Bueno, y ahora vamos con el reductor de focal 0.7x, trabajando a f3.9, y aquí, amigo mío, con el mismo sensor APS-C, es una pena. En apariencia, si vas a ver la foto o vas a mostrarla a tamaño completo en una pantalla de ordenador, la foto va a quedar genial, no te agobies tampoco. Pero si empiezas a examinar con detenimiento la calidad de la imagen en las esquinas del fotograma, te darás cuenta que cuando usas el reductor de focal, aparece una clara pérdida de puntualidad, más, no tanto en su forma, que también la alarga un poquito, pero sobre todo la alarga porque crea un espectro cromático, un color azul claro, un cian podría ser, un espectro cromático claramente detectable, ¿no? Y que estropea algo las esquinas de la foto. Esto todo con APS-C y, como digo, usando ahora su reductor de focal 0.7x. En cualquier caso, yo lo consideraría un tubo en el que, obviamente, su rendimiento al 100% perfecto es a foco primario, esa debería de ser, en mi opinión, si yo me lo comprara mi línea de trabajo, el foco primario con un petzval, ¿no? Y quizás, pues para objetos un poco especiales, algún cometa o alguna nebulosa muy grande, quizás los velos, o para algo ya muy concreto, pues bueno, que me haga falta más campo y tal, pues sacrificar un poquito de puntualidad por esta culpa de cromatismo, pero obtener más campo y poder, pues bueno, pues abarcar más el objeto y tal, ¿no? Bueno, este sería un poco mi planteamiento. A foco primario, línea petzval para todo y casos concretos, bueno, cuando necesites, por el motivo que sea, colocarle su reductor. En cualquier caso, repetiros que la calidad era distinta y mejor siempre a foco primario que con reductor. En visual también lo puedes usar, evidentemente lo que tienes es un triple TF 5.6 de 90 de abertura. Ya está. Es decir, la imagen es magnífica. La imagen es magnífica. Una puntualidad exquisita, cero cromatismos, contraste exquisito, muy bien, lo que te da un buen refractor. Bueno, vete preparándote una Barlow 3x, porque su focal primaria es muy baja y, por tanto, tendrás que, bueno, te vendrá muy bien para observar con altos aumentos. Estoy observando, por ejemplo, Pleiades, claro, con un campo de 2 a 3 grados. Es una verdadera locura, ¿no? Lo que te puedo ofrecer con esta focal tan pequeña. Observando también M13 con 140 aumentos, estrellas dobles también, siempre, como digo, con lente de Barlow 3x, debido a su baja focal primaria. Te viene muy bien lente de Barlow potente si tienes muy poca focal primaria. Y disfruté un montón, la verdad. Estrellas dobles con 250 aumentos, una puntualidad exquisita, discos de difracción en la imagen. Lo que pasa es que tampoco es un tubo, es decir, los astrógrafos en realidad los tienes ya montados con tanto jaleo de cables. Es tu tren óptico preparado, todo en su sitio, el enfoque, tal, que te da muchísima pereza cambiarlo. Esto es la verdad. Por tanto, que el tubo también sea muy buen tubo para visual, pues bueno, está bien, ¿no? Pero la verdad que yo creo que se usará poco el modo visual clásico, ¿no? Bueno, podemos concluir, por tanto, que este astrógrafo Petzval Askar 90FRA500 es un producto sin duda magnífico. Ahora bien, para gente que ya es muy, muy perfeccionista, puede que con el reductor te quedes con ganas. Muy bien, pues como siempre agradeceros vuestro interés en mi canal. Recordaros que tenemos redes sociales en Facebook y en Instagram. Somos también la tienda de telescopios observarelcielo.com. No me queda más que agradeceros vuestro interés, así que nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.